¿Cuál es el compromiso que tenemos que tomar y aceptar? Tenemos un partido sabiendo que como bien lo decía, tenemos cuatro días un clásico, pero creo que hay que tomarlo como viene, como un partido importante y de ahí en más ya pensar en lo que va a ser los demás partidos. Sí, seguro que sí, Oriente está demostrando que no nos quiere perder pisadas y bueno, tenemos dos partidos por jugar todavía y bueno, creo que tenemos ahora la obligación de poder llegar de la mejor manera a la clase. Bueno, son dos competiciones que están jugando y bueno, libertadores, para ellos ahora es un partido importante también, si ganan creo que se meten también en la lucha por el Brasil y Caribe. Creo que nosotros ahora tomamos los partidos que tenemos y bueno, después vemos lo que nos tocan, así que creo que ellos estarán pensando 100% en lo que va a ser San Pablo y bueno, de ahí en adelante pensarán en nosotros. No, no, personalmente no, creo que venimos trabajando muy bien y creo que eso es un aliciente para llegar bien a cada partido. Tenemos dos partidos todavía a jugar, Stromer y Kapafoglu y es seguro que bueno, con Stromer venimos trabajando de la mejor manera para llegar a un gran nivel y bueno, tratar de poder sumar puntos. Sí, bueno, sabemos que Oriente ha alcanzado la punta después del triunfo de ayer y lo único que nos queda es trabajar y en esos partidos que tenemos pendientes, tratar de ganar o sumar la mayor cantidad de puntos para volver a la punta. Así que trabajar para el partido que tenemos primero, que es el Clásico, que es un partido especial para todos nosotros, la gente, el dirigente y bueno, tratar de sumar. ¿Une qué? Bueno, somos los que estamos ahí, los dos, con alguna diferencia de los que vienen, pero igualmente quedan varios partidos todavía y cualquier cosa puede pasar. Nuestra idea es mantenernos así, con la misma, como estamos hasta ahora ahí, ganando, sumando a visitante local para, bueno, como dije, volver a la punta y bueno, hasta el final estar en esa senda. Así que lo que indica ahora la tabla es que los dos estamos arriba, pero igual quedan varios partidos y no hay que descuidarse. Estamos abajo ahora, eso es lo que indica la tabla, tenemos los partidos pendientes, pero no lo hemos ganado, tenemos que ganarlo para volver a estar arriba y con ventaja. Así que ahora estamos en desventaja y tenemos que tratar de trabajar para volver a la punta, como dije. Sí, la verdad que estoy un poco, un poco apenado por lo que vas a salir con Tobías, tuve un choque, un choque casual en mi entrenamiento. Efectivamente salió golpeado él y bueno, ahora está recuperación, ayer he hablado con él y está bien, él tiene algún golpe importante, pero seguro que va a hacer los estudios. Así que las cosas están bien y bueno, esperemos que se recupera pronto porque todavía, antes que nada, es una gran persona, es un muy buen jugador y nos evitamos para esta seguida de partidos. Es un jugador muy bueno que aporta cosas positivas al equipo y esperemos que pronto te dé vuelta. No, evidentemente estaba preocupado por la situación, porque fue un golpe fuerte, pero así como te dije, también hoy tiene que practicar los estudios y ojalá que esos estudios salgan bien, que Dios nos ayude y no sea nada grave. Bueno, el clásico es un partido aparte, es un partido que todos los jugadores desean jugarlo, pero nosotros estamos no viviendo tanto así intensamente eso, somos conscientes de que falta mucho, que es un partido importante para nosotros y para la gente, pero tenemos que ir trabajando día a día hasta llegar al partido. Faltan todavía seis días para ese partido, entonces hay cosas que tenemos que ir haciendo todavía, la parte física, la parte táctica, entonces abocarnos a hacer bien el trabajo y bueno, a medida que acerca el partido, ir viviendo con más intensidad. Bueno, bueno, así como dije anteriormente, el clásico es un partido muy especial, uno lo disfruta al máximo, pero así como te dije, estamos un grupo muy unido, muy fuerte, donde sabemos que todos visitamos unos de otros y bueno, a medida que se acerquen las horas del partido, se va intensificando, pero antes, antes de empezar en eso, tenemos que empezar a hacer bien nuestro trabajo, saliendo de que falta no solo el clásico, sino diez partidos también complicados ante equipos que no nos van a regalar nada y bueno, esperemos seguir en la tónica que estamos viviendo ahora, que es la tónica del triunfo y haciendo bien las cosas.